En entrevista, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Miguel Ángel Lutz-Steiner, informó que este miércoles llegarán más de 12.000 vacunas contra la COVID-19, que serán aplicadas a personal de salud y adultos mayores de 60 años. Explicó que por criterios federales, el municipio seleccionado para recibir dichas vacunas es el de Mesquitica, que recibirá alrededor de 5.140. El resto corresponde a primeras y segundas dosis para trabajadores del sector salud. Tenemos 12.140 dosis de Pfizer, de las cuales 5.640 se van a aplicar en adultos mayores de Mesquitica. El resto son para personal de salud. Y aquí tenemos las segundas dosis para el segundo grupo que se vacunó por primera vez en enero. ¿Se acuerdan que alrededor del 20 de enero recibimos una tanda pequeña de dosis? Son 2.925 segundas dosis y afortunadamente tenemos 3.575 primeras dosis para seguir trabajando con personal de salud público y privado de las diferentes regiones del estado. De acuerdo con sus declaraciones, en dicha demarcación el proceso de inoculación iniciará este jueves y se instalará un total de ocho centros para ello. Hacemos un llamado a las personas de 60 y más años de Mesquitica que vayan a vacunarse, que aprovechen esta oportunidad porque se les va a acercar la vacuna. La vacuna es segura, es confiable, es la de Pfizer, se han puesto millones de dosis a nivel mundial y queremos que la gente se vacune con el compromiso de que eventualmente llegará la segunda dosis y que esto vamos a ir cerrándole espacios a la transmisión del virus, aumentando las defensas de las personas. Lutz Steiner dio a conocer que aún no hay una fecha estimada para que la capital potosina reciba algún lote de vacunas, pese a ser uno de los municipios, con mayor número de casos confirmados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.